Maravilloso lunes para todos ustedes, muy buen lunes y mejor semana para todos ustedes. Qué alegría encontrarnos una vez más. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? Ah, miren, yo mal. Se me olvidó apagar el teléfono y como siempre les digo, cuando estoy con ustedes, soy nada más de ustedes y de nadie más. Hola, Percy, ¿cómo estás? ¿Qué fue el primero que entró? Ya me voy a estar en Lima a finales de abril. Elba, ya te conseguí la cita, ya te hice el espacio, ya le dije a Maru que vamos a tener por ahí un contacto para que, por favor, ahora sí, ya le preguntes, ya le dije a Maru. Muy bien, Yolanda, ¿cómo estás? Eduardo, Jimmy, Norma. Son bienvenidos todos. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana. Fíjense que, ¿cómo pasaron el fin de semana? Alguien pregúnteme, ¿y usted es maestra? Les platico y les presumo. Trabajé sábado y domingo. Ayer desde las 10 de la mañana hasta las 9, déjenme, es que me estoy acordando, estábamos a las 8, hasta las 9 y media de la noche dejé de trabajar. Y sí traía la sensación de ya quiero, ya quiero dejar de trabajar. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a explicar mañana. Los secretos del dinero, mañana martes 26 de marzo, 20 horas tiempo de México. Y en los secretos del dinero, voy a hablarte del dinero, el árbol familiar, de cómo crear dinero con programación neurolingüística. Te voy a hablar también de que le pierdas el miedo al dinero, de que le pidas perdón al dinero. La verdad, hemos hecho con el dinero cosas terribles. Lo acusamos de causar todos los males en la historia de la humanidad y eso no es cierto. Necesitamos pedirle perdón al dinero para que se quede con nosotros. Y entonces, dice, ¿quieres tener dinero? Sí, pues piensa como la gente rica. ¿Quieres tener dinero? Sí, pues trabaja en fines de semana como la gente que hace dinero. Y nosotros estamos muy cómodos. El domingo no me toquen, todo se me olvida, me equivoco, ya no quiero hacer nada, porque es domingo. Y luego dices que no tienes dinero. Y ya sabes, no se trata de trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo, no. También hay que buscar espacios. Pero la única forma de hacer dinero, de crear riqueza, es haciendo lo que hacen los ricos. Y los ricos son gente muy trabajadora. Mañana, Los Secretos del Dinero es gratis, es online y es para ti. Para que ahorita Maru te va a poner ahí este, el enlace para que te inscribas, porque como lo estoy anunciando desde la semana pasada, se están saturando ya los lugares. Y también para que si quieres invitar a alguien, le pases los datos, el link que te va a poner Maru ahí, para que alcance su lugar. Mira, es más, mira, aquí Maru ya rápidamente ya puso el link para que te inscribas. Ahorito mismo, mientras me estás escuchando, inscríbete. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que me pidió Maru. No sé quién me pidió el tema. ¿Qué puedes decir, por favor? Recordar, porque sí me dijo, pero se me olvidó. ¿Me puedes recordar quién pidió el tema? Fíjense que es un tema muy interesante que vamos a ver esta semana. Voy a hablarles del narcisismo. Hoy les voy a decir qué es el narcisismo, cuál es el origen del narcisismo y cuáles son las características del narcisista. Y fíjate lo que nos pasa. Hoy te voy a decir una gran, gran verdad. Lo pidió, déjenme ver quién lo pidió. Ya me están diciendo, permítanme tantito. Diana, Diana NL lo pidió. No sé si está aquí Diana NL. Gracias, Maru. Para que por favor le digan a Diana NL. Diana NL. Diana NL, aquí está tu tema sobre el narcisismo. Toda la semana voy a hablar sobre el narcisismo. Y es un tema muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor tú eres un narcisista y no te has dado cuenta. ¿Yo cómo me voy a dar cuenta que soy narcisista? Si yo soy tan inteligente, maestra, ya me hubiera dado cuenta. Una persona que tiene la capacidad que yo tengo, tú me hubieras dado cuenta si soy narcisista, maestra. Creo que está equivocada. Entonces, vamos a ver esto del narcisismo. Porque si eres un narcisista, te tengo buenas noticias. Hay remedio para lo que te está pasando. Si tienes una pareja narcisista, mañana voy a hablar de las parejas narcisistas, o el miércoles, el miércoles. Mañana el martes se modelaba. Qué difícil tener una pareja narcisista. ¿Y tú crees que es difícil tener un hijo narcisista? Por supuesto. Es el rey de la casa. Es la reinita de la casa. Pero te voy a decir algo para que por favor tomes prevención. Tú estás formando hijos narcisistas. Tú estás formando hijos narcisistas por tu propia necesidad. O eres muy narcisista tú, o estás muy acompejado, y entonces subes, 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 y elevas a tu hija, a tu hijo, y allá afuera en el mundo les va muy mal, porque son muy insoportables. Y déjame decirte que todos tenemos un poquito de narcisismo. Todos de una forma u otra tenemos que trabajar ese narcisismo porque tenemos unas conductas y unos comportamientos que te voy a decir yo ya más adelante. Comparte por favor el video. A alguien le puede servir porque a lo mejor estás formando hijos narcisistas y no te estás dando cuenta y van a sufrir mucho. Y luego, este, o tu pareja es narcisista y tú no lo entiendes y no lo entiendes y ya te tiene hartísimo esa mujer que es la más bonita, la más inteligente, la más agradable, yo, 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 yo. Esos son los narcisistas. Primero yo, déjame hablarte de mí. Luego te voy a hablar de mí y luego te voy a pedir que hagas comentarios acerca, que hagas comentarios acerca de mí. Te lo repito. Voy a hablar de mí. Después voy a hablar de mí. Y posteriormente, te voy a pedir que hagas algunos comentarios sobre mí. ¿Verdad que ya se están familiarizando? ¿Verdad que ya están diciendo? Ay, sí, es cierto. Así se porta Mari y Castelazo. Así es Margarita de la Torre. Así es este Percy Guerra. Cancelado, cancelado. Este es para que participen en Aprendiendo a Vivir. Y dices tú, no, no, es que un narcisismo. Y tal vez, te insisto, no te habías dado cuenta, vamos a ver, ya sabes, origen, características. Y, por supuesto, posteriormente, vamos a ver el, ¿cómo se llama? Nuestras frases al final. Es que me distraje por estar jugando. Fanny, dime de qué te ríes, Fanny. Qué bueno que estén por aquí. Buen día. Buen día, Castelazo, que ya aquí te puse de ejemplo. María Eugenia de Chihuahua. Bien. Entonces, vamos a ver, que es algo muy interesante, además. Que es, ay, espérense. ¿Y el saludo ancla? ¿Por qué no me acuerdan del saludo ancla? Vamos a poner nuestra mano en el corazón. Se me hace que el saludo ancla viene después, pero bueno. Nuestra mano en el corazón. Y vamos a decir. Hoy sanaré la parte narcisista que hay en mí. Sí, señor. Hoy sanaré la parte narcisista que hay en mí. y escríbele. Y dices, ay, no, yo no soy narcisista. Todos tenemos un poquito, un poquito de narciso. Y vamos a descubrir por qué, además. Entonces, ponla ahí, vamos a sanar, porque estamos haciendo nuestros anclajes de amor. Y necesitamos sanar esas posturas que tenemos de volatría, esas posturas que tenemos de narcisismo, esas posturas de primero yo, luego yo, después yo, y al último yo. Y si volvemos a empezar, ¿qué les parece si empiezo yo? Ay, Dios mío. Ahorita vamos, vamos a ver, ¿Te cuesta trabajo reconocer que te equivocas? Narcisismo. Yo, equivocarme, yo, son conductas. No, no, no corras al psiquiatra de, ay, sí, te hago estas conductas. No, no corras al psiquiatra. Te lo voy a ir explicando poco a poco. Bien, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo, ya marcado, ya como una, no como tú y yo que podemos tener algún rasgo, ¿no? El narcisismo, fíjate qué mal lo definen, y qué mal se ha entendido, es el exagerado amor, entre comillas, es un amor exagerado hacia mí, hacia mí, un amor exagerado hacia mí. Mira, yo a veces veo a la gente y te dicen, ay, yo me quiero mucho, 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 y si me veas el espacio y me doy besitos y no sé qué, y los veo enfermos, sin dinero, con sobrepeso, en relaciones tóxicas, eso es quererte mucho, eso es amarte, eso es respetarte, no, hay conductas que pretendes que tienes, pero que no las tienes. Entonces, este amor, entre comillas, exagerado hacia mí mismo, me habla de un narcisismo y se considera una patología clínica, fíjate, patología, muchos psicópatas tienen esta, esta personalidad también narcisista o estas características narcisistas, entonces, pero nosotros mismos, nosotros mismos en lo cotidiano nos decimos, ay, es tan narcisista, ay, mi hermano, es tan narcisista, tan narcisista, pero no te ves como eres a ti mismo. ¿De dónde viene esto? ¿Se acuerdan de la mitología griega del mito de Narciso? Que hay dos o tres, dos o tres versiones, fíjate, una versión dice que Narciso era un joven muy, muy bello, de ahí el término narcisista que retoma Freud en el psicoanálisis, dicen que Narciso era muy bello, bellísimo, hombres y mujeres se enamoraban de él. Dicen, ya se usaba, no, mi reina, pero si eso, eso viene desde los griegos y los romanos, más bien se está volviendo a usar, este, que hombres y mujeres se enamoraban de Narciso, pero que Narciso, este, no le hacía caso a nadie, porque que ¿quién iba a merecer tanta belleza? ¿Quién iba a merecer tanta belleza? Que hay hombres y mujeres, ahorita lo vamos a hacer más adelante, que les gusta mucho trabajo tener pareja, porque ¿quién me va a merecer a mí? ¿Quién me va a merecer a mí que estoy tan guapo, que estoy tan bonita? Y luego las muy bonitas, que a veces tienen, que se creen muy bonitas, y tienen una pareja, y le dicen, ay, ¿quién fue estás? Yo no sé por qué me casé contigo. A ver, si estás tan bonita, si eras tan asediada, ¿por qué crees que te casaste con él? O los hombres, con ese narcisismo, prendiditos, limpiositos, guapísimos, guapísimos, y con una novia que todo el tiempo le están diciendo que estás fea, que no sabes vestir. Yo no sé por qué ando contigo, porque tus complejos internos te han llevado a emparejarte, me van siguiendo. Entonces, nací su asiera, nadie lo merecía. Y un día había una ninfa, eco, ninfa son este, deidades, pero deidades menores, y ella había sido castigada a que ella siempre repetía la última, la última palabra que decía la gente. Es que se me cruzó otra idea, se me cruzó otra idea. Ahorita les digo, y ve a, a Narciso, que la aprendida de él, Narciso está en el bosque y sabe que hay alguien, pero, oye, Ruidos, no sabe, no sabe de qué se trata, y entonces Narciso dice, ven aquí, y eco contesta, aquí, aquí, porque había sido castigada con esta última, de decir, última palabra. Entonces, cuando, cuando Narciso le dice, ven aquí, 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 y ella se vuelve loca, porque dice, me está llamando, y sale corriendo a abrazar a Narciso, y Narciso la rechaza. Y ella sufre, sufre muchísimo, muchísimo, porque no se puede comunicar con Narciso el castigo que ella había tenido. Y entonces, una diosa se da cuenta y como venganza para lo que eco le había hecho, para lo que Narciso le había hecho a eco, lo orilla a que vaya a verse en un lago. Y cuando Narciso ve su belleza en el lago, hay una versión que dice que se ve tan hermoso, se enamora de sí mismo, que se quiere dar un beso, y al querer darse el beso, se hunde. ¿Conocen esas personas que si pudieran se besaran ellas mismas? Bueno, se hunde y ahí brota una flor que es precisamente la flor que se llama Narciso y muere ahogado. Otra versión es que había un chico que estaba muy enamorado de él, que era su pareja, y que entonces Narciso en prueba de, le dice, ¿no? por su vanidad, le dice, si de verdad me amas, mátate. Y el chavo lo hace. Así te orillan los narcisistas en una relación de pareja, hacer las cosas que no te habías imaginado que ibas a hacer. Y entonces se mata a este chico y el fin de la historia es la misma, que Narciso va al lago y entonces ahí se ahoga. y la otra versión ahí es que estaba enamorado de su de su gemela, imagínate, bellísima. Pero bueno, de ahí surge el término, de hecho, te comentaba, es, este, déjenme cancelar a una amiga que me está escribiendo, la vamos a silenciar, ¿les parece bien por un? Déjenme silenciarla por un año, es que qué puntería. Bueno, entonces, lo que sucede es que Freud, en la, por eso ha apagado el teléfono, Freud toma, es el primero en tomar para el psicoanálisis el término de Narciso para la gente que tenía estas características. Sin embargo, también Freud nos habla de, este, de dos partes, del narcisismo primario. ¿Qué es un narcisismo primario? Cuando somos pequeños, nosotros somos todos, el mundo es nuestro, porque estamos cubriendo nuestras necesidades, ya después vas creciendo y te das cuenta que no, que pues el mundo no es, no es, no es tuyo, este, si tiene que hacer el niño todo esto porque está viviendo y sobreviviendo y es centro de, de atención y llora y todo el mundo le hace caso y todo el mundo le hace caso, entonces a esto le llamo Freud el narcisismo primario, este, comportamiento y, ya, el narcisismo secundario es cuando tú o la persona se cree mejor que nadie. miren, el paciente narcisista se caracteriza porque tiene esta desmedida admiración por sí mismo, tiene un gran egoísmo y una necesidad impresionante de ser reconocido por los demás. A ti de aprendiendo a vivir, ¿a qué te suena esto? Que tengo mucha necesidad de ser reconocido. ¿Sabes de qué se trata? De una autoestima muy, muy baja. El narcisista se oculta, pues, con estas cosas sus complejos de inferioridad. Dicen, tiene complejo de superioridad y presume y dice que viaje y que hace y que todo el mundo se muere por él. No es un complejo de superioridad. Es un complejo de inferioridad. Como me siento inferior, tengo que mostrarme superior para que me admiren. Entonces, atrás de esto hay una autoestima muy, muy baja. pero llegan a tales extremos los narcisistas que no tienen consideración para los demás. Si tienes un amigo, una pareja, una hija, conocido, etcétera, etcétera, con estas características que enseguida te voy a nombrar, es muy sano que aprendas a manejarte con ellos, que entiendas, porque de repente cansan, cansan muchísimo así de, cónyate por favor. Y bueno, no le puedes decir más porque se trata de tu jefe, ¿no? Entonces, así como que ya cállate o ya vete de la casa y es tu, es el hijo que formaste como un narcisista. Qué delicado, qué delicado es esto. Entonces, déjame, déjame entrar. Ellos no pueden ser tratados como cualquiera. No. Ellos tienen que ser tratados de forma diferente porque se trata de mí. No, 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 no. No estás hablando con cualquiera. No estás hablando con cualquiera. Estás hablando con Ana Luz Velasco. Así, ¿no? Conocen ese de pobre, no sabes quién soy, ¿verdad? Fíjate nada más y que los ves así que ellos dicen que se están luciendo y ahora tú ya sabes que abajo de eso hay un individuo con muchas carencias, con muchas heridas emocionales y con una autoestima baja impresionante. Ahorita voy a entrar a las características. Ah, qué bueno, mi Leti, si lo pusiste. Regina, Salvador, Jesús, ¿cómo estás, Jesús Rosario? Leonardo, este, Leonardo García. Ahí está Leonardo García para que le pregunten. Voy con Leonardo García el 6 de abril. Voy a estar en Los Ángeles dando el curso Reconversión para tu niño herido. para que no seas un narcisista que ya no seas narcisista. Voy a estar con Leonardo García en San José, California. Perdónenme, perdónenme. San José, Para que por favor Maru o Leo les pongan el enlace. San José, California. Voy a estar con Leonardo para que asistas o para que le digas a la gente que conoces que está cerca de ahí y que vayan. Reconversión para el niño herido. No vuelvo a dar ese tema en San José, California. Así que, inscríbanse, por favor. Qué bueno que hicieron su saludo a Ancla, pues si todo el mundo tenemos nuestras cositas. Hola Claudia, Graciela, Rosalinda, tres veces gracias a ti. Made, ¿cómo estás? Rose, nice, que siempre anda por aquí. Susi, Sagrario. Bueno, muchas gracias. Estoy checando nada más porque a veces me ponen algún comentario y hasta después lo veo, Coral, pero hoy parece que sí los estoy Perla, ¿cómo estás? Con Perla es con quien voy a Los Ángeles. Características, características, quieren ser el centro de atención, son muy ególatras y no hacen lo que te decía al principio más que hablar de sí mismos. Me siento superior, por lo tanto, tú debes de admirar y tú me debes de elogiar. y necesitan atención constante. Necesitas estar al pendiente de ellos todo, todo el tiempo porque su autoestima es muy baja. Por cierto, ¿por qué caes? ¿por qué te enganchas? ¿por qué te enganchas? Conozco, conozco un caso. ¿Por qué te enganchas? Porque son encantadoras. cuando tú los conoces y dices, ¡guau! ¡Qué mujer! ¡Qué hombre! Es una facilidad para platicar con los demás, para ganarse a los demás, para agradar al lugar a donde llegan. Sin embargo, los vas conociendo, ya que los vas conociendo y dices, ¡qué hice! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sácame de aquí! Les cuesta mucho trabajo tener una relación íntima porque no son capaces de dar amor, son depredadores afectivos, como dice, ¡ay! se me fue el nombre de esta autora. Pero bueno, depredador afectivo. Las parejas y las amistades les duran muy poco. Y los ves de novia y novia, eso sí, porque yo soy muy guapo, porque yo soy lo máximo, o se divorcen, inmediatamente se casan y siempre están buscando mujeres muy bellas para presumirlas, hombres muy guapos para presumirlos, pero ¿sabes cuál es la otra parte? que se buscan parejas que no sean atractivas para que no los sepaquen. Y hasta digan, él tan guapo y mira ella cómo está. Y le haces a bien feo, ¡ay! ¿cómo está? Como si tú te digo, ya habló Miss Universo, siéntense porque ya habló Miss Universo. Entonces, otra característica que ellos tienen son muy manipuladores, ¿eh? y te manipulan de una forma que si tú no estás alerta, vas a terminar haciendo lo que él quiere. Pero ellos captan muy bien las señales. ¿Saben quién va a rendirse a sus pies y quién no va a rendirse? ¿Quién no va a rendirse a sus pies? Les encanta, ellos son felices manipulando, manipulando a la gente. ¿Por qué? Porque como yo soy lo máximo, te tengo que manipular aquí en la empresa a todos para que todos me sirvan a mí. Son de verdad artistas de la manipulación. Son fíjate qué frase tan paradójica. Son excelentes manipuladores, excelentes manipuladores. Y te digo qué frase tan paradójica porque tener excelencia en eso es impresionante. Te lo digo para que te cuides porque los narcisistas hacen mucho una manipulación en donde si tú no estás alerta te piden las cosas una vez, otra vez, ándale, por favor, a mí me gustaría, yo lo hago por ti, Annaluz, ándale, por favor, los nice, tú sabes que te quiero, por eso te lo pido, mira, Percy, si tú no fueras tan buen amigo, se lo pediría a otro. Te manipulan halagándote, conmoviéndote, convenciéndote, pero tú hazles, iba a ser una seña muy fea, tú que ya eres muy listo, jamás vas a caer en sus manipulaciones, porque volteas y dices, si ya lo conozco, ¿cómo caí otra vez? Porque son manipuladores que están duro y duro y duro, no porque te quieran, no porque le importes, porque buscan siempre satisfacer sus propias necesidades, su propio placer, es que se oye un ruido medio extraño. Bien, por supuesto que no tienen consideración hacia los demás, no tienen nada de empatía. El narcisista te puede ver llorando y dices, Dios, víctimas a mí no, ¿eh? A mí los chantajes no, ¿eh? Así te lo dicen. Entonces, tú lo ves y dices, qué desconsiderado es, ¿sí? Emocionalmente él no puede entenderte, él solo se entiende a él, no tiene empatía con lo que le pasa a la gente. Fíjate que una amiga mía está muy enferma, qué bueno, ojalá que se muera. Así te lo dicen, así. ¿Cómo no puedes decir eso? Ah, no, bueno, entonces, que viva toda la vida. No, no, son rasgos impresionantes. No hay un acercamiento emocional hacia ti. Entonces, bajo tu salud mental, por, mira, hay algo bien importante que yo estoy de acuerdo. Hay gente a la que no tenemos que tolerar, pero hay gente de la que no te vas a poder ir. Es más, dicen, no te alejes de la gente tóxica, quédate ahí para que aprendas. Y bueno, cada quien tomará su decisión, pero imagínate, ay, mi compañero es bien narcisista, y bueno, lo aguanto un rato y me voy, pero cuando el narcisista lo tengo en casa, ¿cómo le voy a hacer? Vamos, estamos viendo esos manejos, durante estos días lo vamos a hacer. Envidiosos, no, no, no sabes, son bien envidiosos, porque como él tiene que ser el mejor en todo, ella tiene que ser lo máximo, no, 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 olvídate, son muy envidiosos, este, es que, me dieron ganas de estornudar y se me fue el estornudo, qué cosa más fea. Entonces, son arrogantes, son envidiosos, ¿ja? ¿Para qué se compró ese carro? Con ese dinero, si hubiera comprado un carro mejor, la regó. ¿Para qué te compraste esta casa? Con ese dinero, te hubieras comprado una casa mejor. Ahora, hay que saber distinguir lo que es un comentario de lo que es realmente la envidia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que le hayan dado ese puesto de trabajo a Salvador, si yo sé más que él? Pero se lo dieron a Salvador, qué bueno, Salvador, que te dieron ese puesto mejor a ti, así son, de envidiosos. Si ven una mujer que se operó, está operada, puro silicón, huele a plástico cuando te le acercas. Esos son los comentarios. Pero fíjate, como de hombres y de mujeres, ¿cómo que a Salvador le dieron ese puesto? Si yo sé más, si yo he estudiado más, pues sí, muérete de envidia, pero se lo dieron a Salvador. Por supuesto que tienen muchos problemas con la autoridad. No les gusta recibir órdenes. Ahí tengo yo. Ahí ya salió mi parte narcisista. Lulo, qué problemas tengo yo con la autoridad. Tengo muchos problemas con la autoridad. desde chiquita nomás que me ponía en paz. Mi papá, pues tú crees que antes no había que... A ver, ¿cuál es tu opinión y derechos humanos? Cállate. Mejor ni hablabas. No, 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 mi papá. Pero una personalidad del señor impresionante, impresionante. Y entonces, nomás se me quedaba viendo yo. Sufría. Sufría yo con esos almanes y luego con su cinturón federal de camino. No, olvídate. Entonces, a los narcisistas no les gusta recibir órdenes, pero por ningún motivo. Y luego, que me venga a dar una orden alguien inferior a mí, que por cierto, el 99% de las personas van a ser inferiores a él. Entonces, son en el trabajo, en la escuela, ay, sí, es cierto, en el trabajo, gracias, mamá, en el trabajo, en los estudios, en el deporte, son súper competitivos, súper competitivos. No, no puede ser que yo no tenga el control. Todo el tiempo estoy compitiendo. Fíjate, si tú te fuiste a Europa y fuiste a Francia y fuiste a Alemania, pues yo me voy a ir a Europa y voy a ir a Francia, Alemania e Italia. ¿Qué te parece? Así son. Así son. Tú tienes dos carros, pues voy a trabajar para tener tres. Tienes mucho el tiempo. Se muestran que nada les pasa. Un narcisista no puede mostrarse vulnerable, no puede mostrarse vulnerable. Siempre te va a hacer creer. A mí no me pasa nada, aunque por dentro esté sufriendo. porque mostrar mi llanto, mi dolor, mis heridas, de que tengo una autoestima muy baja y que por eso a la luz me porto como me porto. No. Porque como yo soy fuerte, me vas a dejar de admirar, ya no me vas a ver tan fuerte como soy, me vas a ver como una persona débil. Entonces, no creas que no les duele. sí les duele, pero se muestran que a mí no me pasa nada. Por supuesto, déjenme, déjenme darles una invitación. Hoy, a las 12 del día, conversando con Ana Luz, voy a estar hablando un viaje hacia el amor con Leonardo García, que vamos a estar en la entrevista, 12deldiapnltv.com, va a estar muy interesante la entrevista que le voy a hacer a Leo. Entonces, continúo. Por supuesto que no acepta las críticas, no acepta un comentario, detestan, odian que los critiquen y te dicen, a ver, dime, dime qué opinas y le empiezas a decir, no es cierto, yo no lo veo así. Mira, si no lo sabes manejar y no sabes llevarlo con amor a un punto de sensibilidad para que te escuche mejor ni le entres. Por eso, como no aguanto la crítica, como no aguanto que no hagas lo que yo quiero, Ana Luz, vivo en la ira, en la rabia, en el coraje y, por supuesto, en la ansiedad. Me da mucha ansiedad no poderte controlar, Ana Luz. ¿Qué ansiedad me da? No me digan nada. En tu casa y que dices, uy, pero no le digas nada, ¿por qué se pone? Es un narciso, es un narciso, con una autoestima muy baja, no lo lastimes, tienes que encontrar la forma de hablar con él, no es así por malvado. Todos tenemos un primo, un hermano, un jefe, un sobrino que dices, uff, pero ni le digas nada. No. Y te sientas y así, ¿qué vas a decir? ¿Qué? Y la cara así de dureza y tú sabes que por dentro están temblando, pero ellos jamás se van a mostrar vulnerables. Son las barreras que tengo porque ya sé que me vienes a decir que en algo estoy mal y yo no puedo con eso. Y tú también ahí, ¿verdad? Que si no salen partecitas narcisistas de ego, cuando alguien llega y te dice un comentario que no te guste tú, como si él fuera perfecto. Son vanidosos. Cuidan mucho su aspecto. Su traje, los ves. No, 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 no. me acordé de algo. Su traje, la camisa, la corbata, su camiseta, su boxer, los calcetines, los zapatos, todo tiene que combinar. Todo. Y una mujer trae un vestido bellísimo o un conjunto de chapa y pantalón, como quieras, bellísima, combinada. Aquí, la sombra combinada con la blusa, con las uñas, con la bolsa, con los zapatos. Sí, impresionante. Están impecables. ¿Por qué? Porque cuando pasan, los demás me tienen que voltear a ver. Nada es lo suficientemente bueno para ellos. Lo que te decía, sus amigos no les llegan las parejas no les llegan, nadie está a su altura y con los amigos son muy exigentes. ¿Te recuerdo dos cosas antes de irme a las frases de narcisismo? que están buenísimas. Dos cosas antes de irme. Los secretos del dinero. Teleseminerio de desarrollo personal impartido por mí, te voy a hablar de siete temas. Vamos a hacer ejercicios, voy a compartir cosas del trabajo que hago en la escuela superior de PNL, si te voy a compartir cosas del trabajo que hago en la escuela superior de PNL. Mañana martes, es gratis, es online y es para ti. Veinte horas tiempo de México y no es material que quede libre en YouTube. Así que tienes que estar porque no queda libre en YouTube. Después ya es muy difícil que lo puedas tener. a reserva de los alumnos, que sepan los alumnos que están inscritos conmigo en la escuela, que están inscritos conmigo, este, Maru te puede decir acerca de esto, tienen todo ese material extra. Y a las doce del día me voy de viaje con el amor. Un viaje hace el amor con Leo García en Conversando con Ana Luz la entrevista. Frases de narcisismo. Soy egoísta, egocéntrico. Los otros constituyen con demasiada frecuencia un notable y desagradable fastidio. Esto lo dijo Marlon Brando. Que me encanta como acto. Es donde digo modela lo que sí. Pero imagínate qué nivel de narcisismo podía manejar diciendo que los demás eran un notable y desagradable fastidio y el daño que les hace a sus hijos porque su hijo mató al novio de su hija, de su hermana. Está muy interesante. Después te voy a platicar esto, pero cómo la personalidad de papá o de mamá pueden hacer tanto daño a los hijos. Y para las mujeres. La mujer que hace un mérito de su belleza declara por sí misma que no tiene otro mayor. Y esta me encantó. Era como un gallo que creía que el sol había salido para oírle cantar. Este es un pequeño narcisismo que aparece por ahí. Imagínate nada más. Oigan, yo me despido. Muchísimas gracias Carla, Yanic, Laura, Verónica, Janet Saldaña, Luis, ¿cómo estás? Alberto, qué bueno, tantos hombres por aquí. Necesitamos ustedes, necesitamos sus valiosísimas opiniones. Fíjate nada más, Jesús Molina. No, y miren, de veras, esto, Sandra Villaseñor, nada, esto que sucede, pues, nos daña mucho. Nos daña y ve las relaciones tan tóxicas, tormentosas en las que se metieron y las cosas que vivieron los hijos de Marlon Brando. Para mí, un actorazo, a mí me encanta como actor el mejor, pero como papá, pues fíjate qué cosas vivieron esos niños. Muchísimas gracias, me voy, los espero hoy a las 12 del día por PNLTV.com, va a estar buenísimo, ya, 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 estamos disfrutándolo. Un viaje hacia el amor con Leonardo García. Y mañana, los secretos del dinero, los secretos del dinero. ¿Quieres tener dinero? Pues dedícate tiempo a ti, como se dedican tiempo los ricos. La gente millonaria se dedica tiempo para aprender. ¡Sas, pues! Ya me voy. ¡Feliz semana! Que la pasen muy bien. Mañana nos vemos. Mañana es martes de Modelado con PNL. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!